La inseguridad en las calles de Villamella ha llegado al grado de que algunas personas de esa localidad salen de sus viviendas sin prendas ni celulares. Los residentes de esta zona se quejan porque la delincuencia se ha apoderado de Villamella, ganándole la batalla a la delincuencia. Muchos delincuentes, uno no puede salir a la calle tranquilo, porque cuando tú vienes a ver tienes a uno arriba con una pistola amenazándote. ¿Ustedes se sienten seguros en la calle? No, no estoy nada seguro, aquí hay demasiada delincuencia. Esto es terrible, no se puede uno parar en una esquina que a cualquiera le llevan la cartera. En los últimos años la criminalidad se ha incrementado en esta zona de Santo Domingo Norte, según afirman los habitantes de esta demarcación. Porque en realidad a veces uno no puede salir de noche, yo soy tacita, y a veces tengo miedo de trabajar de noche. Acabando, arropando la comunidad. Algunos reconocen que el patrullaje ha aumentado, pero aún así manifiestan que siguen ocurriendo hechos delictivos. Ahí, si la policía mixta va a ir todo junto, están en la calle haciendo su trabajo. Más o menos, no es tanta cosa, pero arguito. Manifiestan que debe existir una mejor distribución de los agentes policiales en Villamella, así como del patrullaje mixto, para lograr mejores resultados. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!